Continuamos con el informe. En la ejecución de gastos de la Superintendencia de Seguros del periodo 2009, se destacan varios privilegios que tiene Euclides Gutiérrez Félix. Son dos tarjetas de crédito, cada una con límites de 600 mil pesos y 27 mil dólares, desde septiembre del 2004. Al detallar los gastos de Gutiérrez Félix, quien gana 650 mil pesos mensuales, entre salario y compensaciones, encontramos que en el 2009, él utilizó ambas tarjetas solo para restaurantes. Tomemos enero del 2009. El superintendente utilizó una tarjeta los días 4. 5, 10, 13, 15, 23 y 28 por un monto de 43 mil 100 pesos. La otra losó los días 7, dos veces el 19 y después el día 27, para un total de 12 mil 600 pesos. El monto total repartido entre seis restaurantes es de 55 mil 700 pesos. Se destacan consumos en un mismo día, pero en dos establecimientos diferentes de 8 mil 600 y 13 mil pesos. Este es un tipo de derroche que a la larga termina pagando el pueblo dominicano y que es una forma de privilegio, de desvío de recursos que tiene que ser sancionada, que tiene que ser condenada y que tiene que impedirse, no solo en esta institución. En febrero, el superintendente, entre las dos tarjetas, gasta 42 mil 841 pesos en seis consumos. Una de las cuentas ascendió a 15 mil 743 pesos. En marzo tiene consumos los días 4, 5, 10, 12, el 12, el 14, 17, 18, 27, 29 y 30, para un total de 86 mil 378 pesos en una tarjeta. La segunda refleja dos gastos el día 21, uno el 23 y otro el 27, para un total de 35 mil 987 pesos. O sea, en el mes de marzo consumió en restaurantes 122 mil 365 pesos. Al mes siguiente, en abril, el superintendente gasta en cuatro días 31 mil 500 pesos en una tarjeta. En la otra, durante tres días, carga consumos por un valor de 43 mil 900 pesos. Solo una de las cuentas ascendió a 22 mil 500 pesos. A modo de comparación, la canasta básica en el país no supera los 19 mil pesos. El superintendente en ese mes consumió 75 mil 400 pesos. Es una burla que una persona de los recursos del Estado se lo consuma en una noche, lo que representa el sueldo mínimo de cinco policías. Es un contrasentido el hecho de que este funcionario que tiene unos ingresos tan importantes, al mismo tiempo disponga de tarjetas de crédito que, conforme salieron en los resultados de la investigación, no son usadas para tareas o para actividades que vayan en beneficio de la propia superintendencia de seguro. En mayo, Gutiérrez Félix ocupó una tarjeta los días 5 y 27, para un total de 16 mil 328 pesos. La segunda la usó tres veces el mismo día 29, por un monto de 39 mil 761 pesos, de dos consumos de 6 mil 337 y 14 mil pesos en un mismo restaurante, y uno por 13 mil 300 en otro. El total del mes en cinco consumos, 56 mil 89 pesos. En junio, los gastos disminuyen. Son de 26 mil 624 pesos entre las dos tarjetas. Sin embargo, en julio, el superintendente gasta en una tarjeta, en menos de dos semanas, o sea, el 15, 16, dos veces el día 19, dos el 22, el 24 y el 29, la suma de 53 mil 191 pesos. En otra tarjeta consumió los días 9, 25 y 29, un monto de 41 mil 745 pesos. Aquí se destacan cuentas por 17 mil y 20 mil 745 pesos. El total del mes, 94 mil 945 pesos. No, de manera reiterada, como hemos podido verificar, que la superintendencia de banco, esta tarjeta de gasto de representación, pues, es consumida de manera exorbitante, en desmetro de los recursos de la institución. Agosto y septiembre son los meses de menos consumo, 12 mil 800 y 21 mil 500 pesos, respectivamente. Pero ya para octubre, el superintendente vuelve a la carga los días 16, 21, 27 y 31, en una misma tarjeta con un monto de 30 mil 501 pesos. La segunda la ocupó los días 20 y 28 por 15 mil 200 pesos. El total del mes, 45 mil 701 pesos. En noviembre, Euclides Gutiérrez gastó en siete días, incluyendo dos cargos, el 19, 55 mil 970 pesos. La otra tarjeta muestra un solo consumo de 12 mil pesos. El total para este mes, 67 mil 970 pesos. A finales de año, o sea, en diciembre del 2009, el uso de una tarjeta los días 10, 11, 17, 27 y 30, asciende a 31 mil 749 pesos. La otra la utiliza los días 4, 19, 23 y nuevamente el 30, por un monto de 39 mil 271 pesos. El gasto total, 71 mil 20 pesos. En conclusión, el total de consumos solo en restaurantes asciende a poco menos de 700 mil pesos. Anualmente, un policía gana poco menos de 63 mil pesos. Un profesor, menos de 100 mil por una tanda. Y un médico, menos de 200 mil. Los funcionarios aquí tienen todos los celulares que ellos quieran. Tienen todas las tarjetas de crédito que ellos quieran. Cualquier gasto de tipo personal lo pagan por las cuentas de las tarjetas de crédito. Otros beneficios del superintendente de seguro son los vehículos asignados a su despacho, los cuales suman 11. Dos jipetas Land Cruiser asignadas a su persona. Pero dos asistentes del superintendente también tienen asignadas jipetas Fortuner y Land Cruiser. Asimismo, dos secretarias del despacho tienen asignados dos carros Mitsubishi. Lo que puede pasar en la superintendencia de seguros es lo que pasa en la mayoría de las instituciones públicas, donde el tipo de vehículo que se asigna, a quien se asigna, la logística, la oficina, la remodelación de la oficina, los almuerzos, los celulares sin límite. Todo eso depende de qué vinculación tiene el trabajador, el empleado, con el jefe, con el dueño. ¿Qué explicación tiene que una secretaria de superintendente de seguro tenga asignado un vehículo cuando no está realizando ninguna labor que requiere de la movilización en el país o en la ciudad de Santo Domingo para cumplir con los propósitos de su puesto o de su cargo? Tal vez lo que más sorprende es que hay dos vehículos asignados a un chofer y un guardia de seguridad del superintendente, ambos vehículos Mitsubishi y Lancer. Pero si además de eso se dispone de un paquete de vehículos, ¿cuántos tiene su despacho? Diez vehículos, creo que decía. Doce. Doce, once vehículos y además se dispone de los combustibles y se dispone de una tarjeta para gastarse 60, 80 mil pesos mensuales en restaurante. En cuanto a las donaciones a personas, ayudas y becas, la superintendencia de seguros realizó dádivas por encima de los 36 millones de pesos, aun cuando en un documento firmado, el financiero de la institución da fe de que no se dieron becas en este periodo. Sin embargo, en la relación de gastos del 2009, dice que solo en este renglón asignaron más de 900 mil pesos. Asimismo, la superintendencia de seguros en este otro documento da fe que no hicieron donaciones a instituciones públicas. Sin embargo, realizó dádivas por 255 millones de pesos entre los periodos 2008 y 2009, tal y como lo refleja la prensa, donde aparece Euclides Gutiérrez donando dinero o artículos a diversas instituciones públicas del país. ¿Y de cuándo es que una superintendencia de seguros está hecha para repartirle y para ayudar a nadie? Es una institución del Estado que tiene una misión, y todo el dinero que se gaste, que no apunta en la misión que tiene, es una malversación de los fondos públicos. Incluso en el sector donde él vive, él construyó un destacamento de policía para darle mayor entorno de seguridad al sector donde él vive, con el dinero de la superintendencia, y dotó a los policías de ahí, de las unidades vehiculares. Uno se pregunta, una institución del Estado que tiene un presupuesto supuestamente limitado para desarrollar los proyectos y las iniciativas que tiene esta institución, ¿cómo tiene al mismo tiempo la capacidad de estar realizando sin números donaciones a distintas instituciones del país, incluyendo a instituciones públicas? Que no es el papel de la superintendencia de seguros, el papel de esta institución es la de regular el sector seguro. Las donaciones están reservadas para algunas instituciones de carácter social, el plan de la presidencia, el plan social de la presidencia, la lotería nacional. Además, en alimentos y bebidas para personas, la superintendencia de seguros gastó durante el 2009 más de 7.5 millones de pesos, mientras que en bonificaciones erogó casi 41.5 millones. En breve, el millonario parqueo para 80 vehículos que se construye en la actual sede de la superintendencia de seguros, ¿a cuánto ascenderá el costo de cada estacionamiento? Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. ¡Gracias!